Música Inés, contanos un poquito acerca de, bueno, la otra piel, como fue más o menos la génesis de la película. Bueno, la película surgió a partir de un encuentro que tuve yo con María Figueras, la actriz, en un momento así muy particular de nuestras vidas, donde nos hacíamos preguntas por nuestras vidas también. Y a partir de ahí empecé a pensar el guión y, bueno, nos seguíamos encontrando con María y compartiendo de alguna manera y en base a eso yo seguía escribiendo este guión. Y paralelamente yo tenía muchas ganas de incluir en esta película la ficción. O sea que me interesaba que fuera la ficción dentro de la ficción, ¿no? Hacía mucho tiempo que tenía ganas de probar eso porque, por diferentes cuestiones, ¿no? Que me parecía interesante que el cine exponga a su vez otra ficción dentro de lo que supuestamente no es una ficción. Porque el cine siempre se pretende como muy realista, como el arte más realista de todos, ¿no? Entonces también trabajar con eso. Y, bueno, por eso fue surgiendo esta idea de que el marido de ella está preparando una obra de teatro que trabaja con la ficción, digamos, que es un artista, una persona que está muy comprometida en su trabajo, muy tomada por un trabajo que necesariamente te toma, sobre todo en los momentos donde lo estás realizando, ¿no? Los ensayos, todo ese momento es un momento... Y, bueno, que cómo ella se va sintiendo, ¿no? El personaje en relación a quedar afuera de alguna manera o estar afuera de ese mundo de la ficción, cual ella no pertenece y que paralelamente tampoco ella, en su vida personal, tiene un trabajo, podríamos decir, que la tome totalmente como es en el caso de él, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va armando este gran desencuentro, podríamos decir, que hay dentro de esta pareja, por diversos motivos, no solo por estos, pero digo, yo te estoy contando así, en general, cuáles son las situaciones que ayudan y empujan a que finalmente este desencuentro sea... se convierta casi como en un abismo, finalmente. Y, bueno, por eso también fue la idea de llamarlo a Rafael Sprechelburg, porque yo buscaba un actor que además, de alguna manera, fuera un director. No hay muchos, no hay muchos como Rafael, como Rafael... Están montando una obra también. Claro, es él solo el que... es Rafael, digamos. Pero cuando yo lo convoqué a Rafael, la terquedad todavía no existía. Entonces, la idea era trabajar a partir de otra obra de él, que ya se había puesto, ya se había levantado, pero trabajar y como reproducir algunas escenas de esa obra para la película. Pero como, viste que el cine lleva tanto tiempo, finalmente cuando fue el momento, cuando llegó el momento del rodaje, ya existía la terquedad. Y además, había algo con el mundo femenino, con la cosa de la mujer, que en un punto, siendo anecdóticamente obras muy diferentes, se emparentaba muchísimo con la naturaleza de aquello que yo quería contar en esa obra, que de alguna manera juega con la protagonista de la película. Entonces, no solo que no hubo problemas en reemplazar la obra, sino que incluso mejoró la puesta, porque era una obra que ya se estaba haciendo, además que no había que ponerla especialmente, lo cual, eso era maravilloso, porque estaba sucediendo. O sea, que esa ficción estaba aconteciendo en ese momento. Y además, porque esto que te digo de la naturaleza de este mundo femenino aparece muy contundentemente para mí en la terquedad. Entonces, la verdad que fue buenísimo. Así que, bueno, así finalmente terminamos trabajando con la terquedad, casi porque el tiempo, que también es terco, nos fue llevando y nos puso de cara a eso, ¿no? O sea que los textos que tenías antes no eran de la terquedad o surgió la terquedad y se agregaron los textos a la película. No, no, no. Es que, en realidad, había secuencias de la obra. Todavía no estaba la idea de que, digamos, porque un poco en el trabajo de la película fue surgiendo como Rafael no hace del mismo. Es un actor que interpreta a un personaje que no es el mismo. O sea, si bien, supuestamente, ese personaje está ensayando esa obra, no es Rafael Esprecha el book. Entonces, en esa búsqueda de qué le pasa a este hombre y cómo es el personaje y todo, surge que él está muy obsesionado porque no se puede aprender sus textos y porque hay textos que no le terminan de gustar de la obra y porque esto y porque lo otro y porque aquello. Entonces, todo esto dio pie también a que esos textos que son la obsesión de él empiezan a recorrer la película como una forma de presencia de lo que a él le sigue pasando que va acompañando, además, lo que le pasa a ella porque esos textos tienen resonancia o van, de alguna manera, completando un poco el derrotero de abril a lo largo de la película. Pero bueno, esto no estaba especialmente pensado de esa manera. Sí que hubiera segmentos de la obra en la película, pero finalmente el mismo rodaje, lo que fue sucediendo y cómo se fueron configurando las relaciones entre los actores y todo, nos fue llevando, junto con la montajista, a tomar esta decisión. Y ahí fue cuando tomamos algunos de los textos de la terquedad, que los elegimos, porque son millones de textos, y les dimos otra forma en el sentido de que no son diálogos entre los actores, sino que es sólo ese director que los dice a los textos, que los busca, que los... ¿no? Bueno, lo principal tenías, que era la protagonista en este caso, bueno, el director, el actor en este caso, también lo tenías. ¿Cómo fue la elección de lo demás? Y sobre todo, cuando la contraparte internacional, internacional, en este caso de Brasil, ¿cómo fue encontrar a los actores y, bueno, llevar todo para allá? Bueno, en realidad, este, los actores acá, Mónica Galán también, estuvo desde un primer momento, o sea, siempre pensamos en Mónica, o sea, que eso no se apartó demasiado. Después, bueno, los actores que ingresaron de la terquedad fueron los actores de la terquedad. Después, este, digamos que lo que es la parte argentina, los actores, no hubo mucha, mucha duda. ¿Qué teorías? Más o menos, ¿está bien? Sí, sí, aparte gente, en general, Roxana Berco, por ejemplo, ella fue protagonista de cómo pasan las horas, o sea, de gente con la que, a mí me gusta esta cosa de la familia, ¿no? De volver a trabajar. Este, con los, y Martín Pavlovsky es un amigo que siempre hizo la música de todas mis películas, y además es actor, o sea, que también, fue para mí todo el proceso, yo casi que no hago casting, ¿viste? Yo no hago un casting, digo, en general no trabajo de esa manera, o sea, sí hago un casting, pero en el sentido que no tomo pruebas, ni esas cosas. Y después la parte de Brasil, trabajamos con gente de verdad en Brasil, esa era la idea, ¿no? Trabajar, este, trabajar con gente de ahí, con, de verdad, con gente que vive ahí, por ejemplo, en el bar, el, el tipo que la recibe, qué sé yo, es el dueño del bar realmente, entonces, este, el que le alquila la casa es el que nos alquilaba la casa, pero poco mi idea era eso que yo, en mis películas suelo hacerlo también a eso de, por ejemplo, cuando fuimos a filmar Extranjera Córdoba, bueno, todo lo que es el elenco de Córdoba era toda gente que vivía ahí, concretamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí me parecía que iba a ser mucho más interesante eso que no estar convocando actores que hagan de, el dueño de un bar, ¿no? Porque me parecía que podía ser realmente peor eso, porque, digamos, que no son grandes papeles y justamente por eso para los actores a veces son, es más difícil llevarlos adelante y entender que es algo realmente como, como muy sencillo. Una de las cosas que, por lo menos, a mí me llama mucho la atención la compañía que le hace la, la abuela esta que está, ¿cómo, cómo estaba ahí también? Sí, sí, ella estaba ahí, ella es, creo que, la hermana del dueño del bar y ella estaba ahí vendiendo sus cositas de crochet y, en realidad, ella lo que quería era ver si le queríamos comprar esas cositas de crochet que vendía y nosotros le dijimos que sí, le preguntamos si quería participar en la película y ella estaba encantada, nos dijo que sí, por supuesto, obviamente, todos cobraron, digamos, este, eh, pero digo, fue más por ese lado de lo que se llamaba en un momento real people, gente real, porque era eso lo que también yo buscaba, ella se va a un pueblo de pescadores en la loma del cuerno, viste, justamente, porque necesita cortar con todo porque no quiere que nadie la encuentre, entonces, ese lugar realmente tenía que ser tal cual como es ese lugar y con esos seres que están ahí en ese lugar, es un pueblo de pescadores. Bueno, perfecto, eh, invitar ahora a la gente a que, a que vaya a ver la película La Otra Piel en sus funciones de estreno eh, y comentar si tenés algo, algo en mente, alguna otra cosa. Y yo, nosotros terminamos de filmar en febrero las últimas secuencias de La Otra Piel que fue cuando se repuso la terquedad en el Cervantes y ya en abril estábamos mostrándola en el Bafisi pero en ese momento yo ya estaba filmando otra película que se llamaba El Dío y que ya terminé de filmar y que en este momento se está montando. y por ahora no te imaginarás que estuve un año bastante movido así que por ahora nada, todavía me falta terminar la película la de Valdío y en fin, todo ese proceso. Obviamente tengo cosas en la cabeza pero por el momento me estoy dedicando a leer literatura vikinga porque me encanta estoy muy fascinada con las Valkirias. Bueno, felicitaciones y quizás no sé veremos algo de historia vikinga en alguna otra película que vengas a presentar. Ojalá, me encantaría hacer algo con las Valkirias. La verdad que me resultaría muy interesante a mí que me descubrí que a mí me interesa mucho la tragedia griega de hecho muchas de mis películas partían de ahí pero descubro unas grandes afinidades entre los dioses vikingos y los griegos y eso es ya peligroso. Así que... Esperemos entonces, no digamos que no pero esperemos. Bueno. Felicitaciones. Bueno, gracias.